Te ve a la banda del barrio Como los truenos sonando Rompiendo la medianoche Encima del escenario Solo teníamos quince años Y ahí supe lo que sería Dos corazones marcados Para el resto de los días Ya no tengo solución Sé que no tengo remedio No can roll para ser libres Como el viento Eran maneras de vivir Por un pedazo de sueño Siempre que salgo a tocar Me acuerdo de aquellos tiempos Sigo buscando la verdad Cuando se rompe el silencio Siempre que salgo a tocar Me vienen esos recuerdos Ya no tengo solución Sé que no tengo remedio Rock and roll para ser libres Como el viento Yo ya no tengo solución Sé que te echaré de menos Yo nací para ser libre Como el viento Ya no tengo solución Ya no tengo solución Sé que te echaré de menos Yo nací para ser libre Como el viento Ya no tengo solución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!